Bien jóvenes de enfermedades infecciosas, vamos a continuar con otra de las enfermedades infecciosas que corresponden conocerla y que se refiere a la campi, la bacteriosis genital bovina. Estamos escogiendo los temas más cortitos para que nos vayamos acomodando, acostumbrando a hacer las cosas inagrables como se ha propuesto. La campi, la bacteriosis genital bovina, como su nombre lo indica, es una combinación entre el agente teológico que lo produce, el género bacteriano que lo produce, el lugar de algún aparato que está afectado, que va a estar afectado genital y en la especie bovina porque en esta especie es lo que repercute las reglas económicas que ocasionan a esta enfermedad. Bueno, es una enfermedad exclusiva de los bovinos pero tiene importancia mayor en esta especie animal. ¿Qué podemos decir de ella? Que tienen su historia, todas tienen su historia, pero va a estar una historia especial. El hecho de que antes se lo denominaba esta enfermedad vibriosis y que ahora lo conocemos con el término de campiobacteriosis. Significa así brevemente, ustedes lo van a leer ya en la historia, de que antes el género campiobacterio se llamaba género vibrio y dentro del género vibrio había la especie vibrio fugatus, que se lo denominaba este el agente causal, pero se le ha creado un nuevo género campiobacterio por algunas razones que ustedes lo podrán leer en la historia, que afecta a animales en producción, ya mayores. Tiene una característica también que hay que considerar y que ocasiona grandes precios económicas por lo que vamos a mencionar, que se caracteriza por la infertilidad que en ellas va a producir, particularmente hembras, el macho si bien lo tiene, se comporta como un portador asintomático y la razón de la infertilidad es la repetición de celo. La vaca le cuesta estar peñada, a pesar de haber sido diseminada, a pesar de haber sido cubierta por el toro de forma natural. Se repite dos, tres, cuatro, cinco veces y además se le tarda el tiempo de volver en celo. No es cada 21 días, sino una o dos semanas luego se posterga y los abortos se presentan de una manera esporádica alguna vez. No es el signo principal. El signo principal es la repetición de celo, por eso lo hemos incluido en el concepto. Sinonimia. Se denominaba antiguamente vibriosis, aborto vibriónico, infertilidad epizótica, vibriosis genital bovina, aborto epizótico ovino. Tal vez esta última corresponde recordar al hecho de que en ovejas se presenta mayor cantidad de aborto. Por eso se los denominó aborto epizótico ovino. Los otros nombres ya han pasado a la historia porque no corresponde al género vibrio y el hecho de decir aborto epizótico, también a la brucelosis se los denominó en su momento con este nombre. Entonces no corresponde, pero de todas maneras esos fueron los nombres que antiguamente tenían. Hoy todo el mundo lo conoce como campylobasteriosis genital bovina. Pues lo leerán en la historia que desde su inicio, como apareció con el nombre de Vibrio, bueno, quién es, cuándo, dónde, y luego que cambió al género campylobaster, que le creó un nuevo género taxonómico, dirá los motivos por qué, por ejemplo, para haber hecho esto. De manera que pueden leer la historia resumida que está en el texto. En Bolivia, para hablar algo de la historia de cuándo es que esta enfermedad se diagnosticó, no hay ningún dato preciso que diga desde cuándo esta enfermedad o quién la trajo, la reportó, no hay. Lo cierto es que sí hay, la enfermedad está distribuida más o menos en las distintas regiones de nuestro departamento y sin duda de algunos otros distritos ganaderos. Quién es el agente etiológico producido por una bacteria del género campylobaster, especie fetus, subespecies venerales. Entonces así deberíamos llamarlo al agente causal como una enfermedad bacteriana producida por el género campylobaster, especie fetus, subespecies venerales. Esa bacteria responsable de esta enfermedad, pues también igual que las otras que estamos ya mencionando, como el caso de la adenitis, por ejemplo, las antras, hemos indicado sus características morfológicas, culturales y de resistencia. Ya no lo voy a hacer porque hemos convenido de que las características de la gente etiológico es la parte que ustedes participan en el desarrollo de la enfermedad. El recordar, porque esto no es novedad, ya se dijo en su momento en el tercer semestre de la disciplina de bacteriología y si fuese vírica de la biología. Pues entonces ustedes en cada uno de estos apartados deben señalar las características morfológicas más importantes que este género tiene y si lo tiene, habrá que recorrerlo o buscarlo y anotarlo por lo que corresponde. Las características culturales también las tienen, todas las van a tener, de manera que también señalen las más significativas que nos sirvan en lo posterior. Así como las características de resistencia. Si es resistente al calor, al medio ambiente, a los desinfectantes, a ciertos antibióticos, señálenlo. Bueno, eso ya está con punto suspensivo para que ustedes puedan rellenarlo. Epidemiología. ¿Qué podemos decir de los factores epidemiológicos? Que es una enfermedad de distribución mundial, más o menos. Entonces vamos a tener que saber que la enfermedad esta, donde haya bovinos, está de algún modo más o menos distribuida. Hay regiones, hay atos que están libres de esta enfermedad y se puede conseguir de alguna manera detenerlo a estar libre, estar erradicada, atos individuales. Pero el país en su conjunto no lo puede estar. En ese sentido estamos hablando de la distribución mundial. En todos hay más menos, aunque dentro de ella podamos encontrar atos libres de la misma. Esa es una preocupación individual es lograrlo. Además, otro factor epidemiológico es saber que es un habitante normal de los intestinos, de los mamíferos, de las aves, de los reptiles, moluscos e insectos, que actúan estos últimos como vectores mecánicos. Entonces ese es el origen de la enfermedad, porque en estos animales la bacteria es normal. Y bueno, se diseminará al medio y habrá una manera de cómo llega el animal para infestarse. Ya una vez en los animales, vamos a ver que los toros son los diseminadores de la enfermedad en forma el asintomático. El campeobato fetus está muy difundido en el medio. Se presenta como un parásito de los órganos genitales de los bovinos y se asienta, se localiza, se reproduce en la mucosa del tracto genital de las hembras, en los fetos y en la mucosa prepucial de los toros, del macho, así como en la mucosa del pene. Estos son los lugares donde normalmente vamos a encontrarlo y solamente en estos lugares, tanto en la hembra como en el macho. El contagio que se da de la transmisión de esta enfermedad es a través de la monta natural o casualmente por la inseminación artificial. Esto digo casual porque no tendría que ocurrir un toro para que entre a un centro de inseminación artificial y sea un material genético aprovechado para preparar pajuelas y un programa de inseminación. Tendría que ser un toro sin duda libre del carpilobacteriosis. Porque se hace todo un protocolo para que esto sea así. Salvo que si el toro positivo no ha sido sometido a estas pruebas rigurosas de examen sanitario, pues de este modo también se podría dar la enfermedad. Habría que hacer la aclaración entonces. Y saber también que la carpilobacteriosis es una enfermedad venérea exclusiva. Entonces, aquí eso es lo importante. Si usted sabe la forma de transmisión, tendrá manera de pensar qué hacer para evitar la transmisión. Y una de las formas, como se va a decir más adelante en el control de esta enfermedad, es hacer un programa de diseminación artificial y eliminar los toros como reproductores. Y será la forma de cortar la cadena de transmisión. La patogenia, así de manera resumida. Las botellas sobreviven en las criptas glandulares del prepucio en forma indefinida, en el macho. Sobreviven en las criptas. ¿Dónde es esto? ¿Qué son las criptas? Averiguen en la mucosa del prepucio y del pene. Hay unas criptas. Y en esos lugares está viviendo y reproduciéndose y comiendo muy bien, sin manifestar ningún signo clínico, el agente teológico, en el macho. En la hembra, el agente causal permanece al principio de la monta o después de la monta en la vagina, pudiendo luego, después de un tiempo prudencial, extenderse al útero, pasar el cerebro y producir en él una endometritis. Y ya sabrán a qué se refiere una endometritis. Y de ahí se desencadenará la explicación de saber por qué hay repetición de celos. Una vez que se instaló la endometritis, puede seguir avanzando el agente teológico, localizarse en la mucosa de los oviductos y producir también en este lugar una salpingitis durante la fase progestacional del ciclo estral. Entonces, si conocen la anatomía del aparato genital de la hembra, miren, la bacteria se va localizando desde la posterior a la monta, en la vagina, en el cuerpo del útero, en los cuernos del útero y producir en este órgano una endometritis y hasta lograr subir hasta los oviductos y producir en ellos una salpingitis. El periodo de infertilidad puede durar entre tres a cinco meses. Imaginen, ese es el valor de la pérdida económica. El retrasar, de nuevo, primero que no queda preñada y segundo que se retrasa el periodo de celos. Ustedes deben saber de forma normal en la materia correspondiente de fisiología de la reproducción respecto a la anatomía y la fisiología del aparato reproductor de la hembra. Aquí les vamos a mostrar un esquema de cómo más o menos ocurre la patogenia desde el momento que ingresó la bacteria contagiada por un macho a través de la monta natural y que va ocurriendo en sus órganos reproductivos de la hembra. Ahí está la agente causal del Campylobaster fetus o especie veneralis como agente etiológico de la enfermedad y que ha sido introducido en la vagina de la hembra por un toro portador asintomático. Vaya uno va a saber, el toro no manifiesta ningún signo clínico, por lo tanto, está completa, aparentemente sana. Ese toro que depositó los Campylobaster en el momento de la monta natural a través de una transmisión venérea, particularmente a novillas, a vaquillas de primer parto que van a ser más susceptibles, y también a vacas mayores, susceptibles. Ese agente etiológico denominado Campylobaster se va a localizar en la mucosa del férvex y de la vagina, de principio. Luego va a pasar al útero y producir una endometritis leve y una salpingitis. En ese momento es que podría, de repente, producirse el aborto a la mitad del periodo de gestación. Pero es poco vergüente, por eso desde un comienzo hemos dicho de que los abortos por esta enfermedad ocasionan esporádicamente, se presentan. Por lo tanto, ¿cuándo, en qué momento podría producirse esto? Cuando una vaca peñada estaba introducida en el útero del Campylobaster y estaba produciendo una endometritis o una salpingitis, y esa es la razón del aborto, de producir un aborto. Bueno, dijimos que era ocasional, esporádico. Prosigamos con el asunto y vamos a ver de que normalmente ocurre esto. Esa hembra que fue fecundada por el macho y que se encontraron con el huevo maduro o cigoto en el oviduto, se hace el encuentro del óvulo más del espermatozoide, se convierte en un cigoto ya en un huevo fertilizado y tiene que descender al cuerno uterino para implantarse en el embrión, para implantarse en la pared del útero y desarrollarse el embrión y posteriormente el feto. Eso tendría que ocurrir. Pero aquí entonces va a ocurrir una muerte embrionaria y una reabsorción embrionaria con recuperación del animal. Ese es el momento de producirse la muerte embrionaria, cuando el huevo fecundado descendió al útero y como este está en un estado de endometritis, no va a lograr hacerlo el que se pegue a ella para recibir nutrientes de la madre y el huevo fecundado se va desarrollando para convertirse en un embrión, luego en un feto y alcanzar el parto. En el caso del presente, pues hay una reabsorción embrionaria temprana y se va a reabsorber ese embrión y se va a retrasar el próximo celo y el animal se va recuperando. A eso se llama infertilidad transitoria y que puede durar más o menos, esto no es matemático, puede durar tres, cuatro o cinco meses el periodo de infertilidad transitoria. Vean ustedes que en ustedes debe quedar claro el término de qué es infertilidad y qué es esterilidad. Entonces, en el caso presente lo que va a ocasionar es una infertilidad temporal. Una vez que esto aconteció, como respuesta a la presencia del agente teológico en este órgano, va a haber una inmunidad protectora mediada por las inmunoglobulinas A. Ya saben ustedes que las inmunoglobulinas A, en su momento les mencioné y finalmente en mirología lo deben saber, son anticuerpos que aparecen frente al agente teológico como respuesta en el lugar donde estas bacterias estaban. Son anticuerpos locales, por lo tanto, van a estar esos anticuerpos protectivos en el moco cérvico vaginal. Y ya después aparecen otras inmunoglobulinas G en el utero. Bueno, eso es lo que acontece entonces en la patogenia así desarrollada de la campirobacteriosa. ¿Qué signos clínicos van a encontrar? Pues esto de la infertilidad transitoria, por ese tiempo la vaca va a repetir, repetir, repetir por tres, cuatro, cinco veces. El celo no va a quedar peñada a pesar de haber sido cubierta por el todo o a pesar de haber sido inseminada. Y puede que algunos animales, hembras, pueden que de repente adorten. Eso es excepcional, es muy raro. Pero bueno, hay que anotarlo porque alguna vez lo acontece. Lo más común es, como signo clínico, recurrir a los registros y ver que hay un comportamiento anormal en el proceso reproductivo de las vacas. Y eso nos dará una pauta para sospechar de ella y poder hacer un diagnóstico para salir de la dura. En el macho no hay ningún signo clínico, se sabe que está en ese lugar, pero no produce ningún síntoma que nos pueda sospechar de que ese toro tiene campirobacter. Entonces se comporta clásicamente como un portador asintomático, no lo podemos saber. Actúa bien, fisiológicamente bien, el toro es de calidad probada, su semen, todo. El hecho es que solamente puede transmitir la enfermedad de una hembra a otra hembra, de un plantel. ¿Y qué pasa con las hembras entonces? Que la gente penetra en el útero produciendo una hemometritis, como se ha dicho, y en algunos casos alguna salpingitis, produciendo la muerte precoz del embrión. Y la hembra repetirá el celo 28 a 35 días después de iniciar el celo. Entonces, miren, hay dos, por dos lados hay pérdidas de tiempo. En el caso presente, cada 21 días es la repetición del celo de las hembras, que no están preñadas. Entonces, de 21 para 28 son una semana y hasta 35 son dos semanas. Entonces, de una a dos semanas se va a retrasar el próximo celo de una vaca que no quedó preñada. Entonces, a eso, si sumamos la pérdida prematura del embrión, pues a eso se indica en la definición la pérdida económica que esta enfermedad va a producir. No hay muerte. No, la tasa de mortalidad en esta enfermedad es cero. Y la tasa de morbilidad, pues es muy variable y va a depender del manejo de esa propiedad, pero podemos indicar entre un 20 y un 40% la tasa de morbilidad de esta enfermedad en un plantel, pero que va a variar de acuerdo a otras condiciones. La causa de la muerte temprana del embrión se debe a una disminución de la tensión de oxígeno, es decir, no recibe ese embrión el oxígeno necesario que le debe proveer la madre porque está esta parte afectada, el endometrio está afectado, y no va a haber la comunicación entre madre y el futuro hijo, por lo tanto se muere. No va a recibir tampoco nutrientes esenciales para su desarrollo. Y luego se va a reabsorber, como se ha dicho en la patagena. El diagnóstico. Vean ustedes qué es lo que se debe hacer para lograr finalmente saber cuál es el problema de infertilidad de mis animales. Existen varios métodos a los que se puede recurrir para llegar finalmente a un diagnóstico seguro. Lo que siempre se tiene que hacer, vamos a hacer siempre, repetir, repetir, de que el diagnóstico clínico es lo primero que un veterinario debe hacer de la mejor manera posible. Y para eso se les ha dicho insistentemente y se les ha mostrado finalmente una diapositiva para ver la importancia de realizar un diagnóstico clínico adecuado, de acuerdo al caso. Y esto lo han visto ustedes ya, pero no está de más volverlo a repetir. Y es lo que finalmente más fallan los veterinarios en no hacerlo correctamente. O la pasan por alto. O le dan la responsabilidad al laboratorio para que él diga qué es lo que tiene. No, el laboratorio de veterinario es una herramienta de apoyo al veterinario clínico para salir de la duda. Y no al revés, les voy a presentar posteriormente unas presentaciones respecto a esto. A cómo tomar una muestra para las distintas enfermedades. A cómo conservarlas. A cómo enviarlas al laboratorio en el empaque para el transporte. Y cómo debe ir acompañada esta muestra con un protocolo que indique lo que yo estoy viendo en los animales con un diagnóstico presuntivo. Y señalándole al laboratorista lo que quiero que me haga con esa muestra. Ese es el proceso de un veterinario bien formado. Pero van a ver ustedes lo que ocurre normalmente. No digo en todos, pero en un gran porcentaje esto no se hace bien. Por eso la necesidad de recordarles y hacerles hincapié en esas presentaciones que les diré luego. El otro método por lo tanto a lo que vamos a recurrir porque no nos vamos a dar cuenta clínicamente. En el macho imposible no presenta nada. En la hembra estos datos de registro de infertilidad. De retagro en el nuevo celo. Son simples pautas porque no es la única enfermedad que esto puede ocasionar. Por lo tanto necesariamente tendría que recurrir al laboratorio para que me haga un diagnóstico confirmativo. Y dentro de estas técnicas distintas están primero indicado el método bacteriológico. El método bacteriológico es el método más seguro, 100% sensible, 100% específico. Porque lo que se hace es demostrar al agente bacteriológico en el laboratorio haberlo aislado de la muestra tomada. Lo que tienen que saber ustedes en este método bacteriológico porque es lo que van a solicitar. Es saber tomada la muestra. Y ya les indicaré en la hembra se puede sacar este muco cérvico vaginal con unos hisopos especiales. Y esta será la muestra ideal en la hembra para saber si esto tiene. Pero mayormente el diagnóstico se hace en los machos. Porque si en los machos hay, pues en las hembras estará la enfermedad. En los machos se hace con unos hisopos especiales. Perdón, unos raspadores especiales. Que se los voy a señalar en cualquier momento de una fotografía. Y que se introduce por el orificio del prepucio. Y se va haciendo un medio raspaje por si llamo así. Porque tiene unas aspas. Este raspador que mide más o menos unos 30 o 40 centímetros. Y al sacarlo lentamente haciendo una ligera presión. En estas aspas va a salir una cierta cantidad de mucosa. De moco prepucial. O del pene o del prepucio. Y en estas aspas va a salir la muestra. Y va a ser depositada en unos medios de cultivo. Como los que se están mostrando. Para enviarlas al laboratorio. Y allá se haga el procedimiento. Entonces depende de usted. Veterinario clínico. Que tome una buena muestra. Para que tenga un buen resultado. El método de laboratorio entonces. Como diagnóstico laboratorial. Es el bacteriológico más seguro. Le proporciona al laboratorio. El medio de cultivo este. En el cual va a enviar la muestra. Y le proporciona los raspadores. Para que usted tome la muestra. Adecuada. De forma correcta. Ya el procedimiento les. No puedo este. Como hacerlo. Es viendo en el campo. Demostrando como lo hago. Para que se den cuenta. Pero por ahí pueden encontrar un video. Cortito. De la manera como se hace. Y esto es raspador. Hay otros métodos de diagnóstico. Complementarios. Como los métodos serológicos. A través de las pruebas de inmunofluorescencia. Hecho de un lavado prepucial. O de un. O de moco cérvico vaginal. Entonces si estuviera implementado. Este método serológico. Se puede. Se debe saber sacar. A través de un lavado prepucial. O en el caso del macho. O de moco cérvico vaginal. Si se trata de la hembra. Como material de estudio. Para hacer. Esta prueba serológica. No lo hacemos. Porque. Bueno. El microscopio. El microscopio de inmunofluorescencia. Está. En algún laboratorio. Pero. El saldo. De los. De los reactivos. Que se necesitarían. Para ello. No creo. Que ninguno lo tenga. Porque no es una prueba. Eh. Que se haga con. Alguna frecuencia. Es muy excepcional. No porque no se pueda hacer. Sino por. Porque no lo van a solicitar. También se puede hacer. Otra prueba. Sencillísima. De aglutinación. Como se hace. En el análisis básico. De las pruebas de brucelosis. Del moco vaginal. También. Pero. Tiene una. Sensibilidad. De. Solamente. Del 50%. Es decir. Eh. No puede detectar. Todos los verdaderamente enfermos. Y llega hasta la mitad. Pero no puede. Yo no. Deja de ser útil. Si yo quiero averiguar. El estado. De mi plantel. Se podría hacer. Así. También. Hay. Desarrollada. La probabiliza. Para demostrar. Estas. Inmologlinas. Locales. Que aparecen. En el. En el. En el. En el. En el. En el. calibrico. Propulcial. O. Tal vez. En otro momento. Pero. Lo ideal. Es hacerlo. Tras del. Aborto. La toma de las muesas. Bueno. Eso es lo que hay. Lo que hay disponible. Pero. Resumiendo. El. El diagnóstico del laboratorio en Bolivia se hace a través de los cultivos tomando las muestras con estos raspadores. El diagnóstico diferencial, ah perdón, a la vez que hay la sospecha de tecampilobacteriosis en los machos a través de las muestras estas con estos raspadores y hacer la técnica bacteriológica, a la vez se debería hacer con otro raspador y el transporte de las muestras en otro medio de cultivo el análisis de trichomoniasis. La trichomoniasis nada tiene que ver con enfermedades infecciosas, es una enfermedad parasitaria producida por un protozoario llamado trichomonas, fetus. Pero resulta que los signos clínicos son exactamente iguales. Entonces para terminar de una vez con la presencia o ausencia de estas dos enfermedades evidentemente de transmisión sexual venereas, háganse al mismo tiempo la búsqueda de estas dos enfermedades, para campilobacteriosis y para trichomoniasis. Y para esos dos medios diferentes, dos raspadores diferentes. Eso debería hacerse así. Bueno, diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a tener que revisar que otras enfermedades de los bovinos también causan infertilidad. Y van a ver que todas las enfermedades reclasificadas como reproductivas, pues causan esto. Entonces tendríamos que recorrer a las cinco o seis enfermedades reproductivas que se les pidió como tarea hacer algo. Era por algo la tarea, para que ya vayámonos adelantando a los acontecimientos y lo vamos a tratar en forma particular cada una de estas enfermedades. Entonces con cualquiera de ellas podemos confundirla a esta campilobacteriosis. También podemos confundirla con brucelosis, pero particularmente con trichomoniasis y su raíz es lo de esta palabra, de esta otra enfermedad, que es la con la cual idénticamente se va a manifestar y no vamos a tener la menor idea cual sea. Y también hay un grupo que produzca esta infertilidad en enfermedades de orden nutricional. Deficiencia de algunos minerales, como las que ustedes deben averiguar cuáles en patología y en nutrición lo han de haber hecho con seguridad, que microelementos podrían, la deficiencia de estas producir este cuadro, o de repente algunas vitaminas. Diagnóstico, miren, felizmente, digo, hay una serie de antibióticos cuyo agente etiológico es sensible y antibióticos que son de uso común para otras cosas, como por ejemplo las tetraciclinas, el cloranfenicol, la streptomicina, neomicina, eritomicina, penicilina, pues, si ustedes quieren subrayar lo más frecuente y que en cualquier establecimiento va a haber en su botiquín, es streptomicina más penicilina o, sin duda cabe, que va a haber en su botiquín tetraciclina pero la primera es más barata, entonces, y efectiva, la combinación de un combiótico entre streptomicina y penicilina serían las drogas de elección, una de los esquemas de tratamiento con estas drogas para tratamiento de los machos, voy a explicarles cómo se hace y en las hembras este tratamiento es más difícil por el hecho de saber su anatomía de estos drogas reproductores de la hembra en el macho, pues, no están comprometidos los testículos, las glándulas seminales, los conductos diferentes, la uretra, no está comprometida por lo tanto, la capacidad reproductiva del toro no ha disminuido, todo está bien solo que es un portador la bacteria vive en la mucosa del pene y del prepucio, afuera de los órganos genitales pero al momento de la monta, este, el semen se deposita junto con parte de este material por lo tanto, en el macho, ¿cómo hacemos un tratamiento efectivo? pues, preparamos una, este, estos dos antibióticos que vienen juntos, penicilina y strepto busquen uno de uso común que viene entre 5 y 6 millones de penicilina con 2 o 3 gramos de streptomicina ahí se llama combiótico, con esta concentración viene un frasco con su diluyente de 15 centímetros entonces, el polvo mezclan con el agua y una vez disuelto, le agregan unos 20 centímetros de glicerina para hacer una emulsión una mezcla entre el antibiótico y la glicerina y con una jeringa, introducen el producto este a través del orificio del prepucio esta mezcla lo amarra en el prepucio y le dan buenos masajes buenos masajes del animal bien sujetado, con el cuidado necesario para no tomar, no tener accidentes y pueda yo manipularlo, pueda yo masajearlo al toro para que el producto se distribuya en toda la mucosa del pene y del prepucio y lo alargan, lo desamarran y ya está el tratamiento hecho de esta manera, como más o menos se los explico no va a ser suficiente repetirla de nuevo el tratamiento es local no necesita hacerse un tratamiento para enterar con estos antibióticos solo local, pero bien hecho en la hembra no va a ser posible hacerlo porque si se distribuye por ejemplo el líquido el preparado este mismo o con tetraciclina como quiera en la vagina si ya la bacteria está en el útero y está más adelante en los oviductos y no puedo introducir el medicamento al útero porque el cervix está cerrado y si así pudiera dilatarlo un poco con oxitocina y depositar el producto en el útero no voy a poder masajearlo para que el producto se distribuya homogéneamente en la vagina en el cervix en el útero de los oviductos no se puede entonces debido a la anatomía de la vagina es donde no es posible finalmente el control la profilaxis y la erradicación coinciden en que estas cinco cosas que se dicen haciéndolo de una manera correcta podría lograrse controlarlo evitarlo y hasta erradicarlo ¿cuáles son estas medidas? primero una vigilancia sistemática en los centros de inseminación en los centros de inseminación aquí van a tener que hacer la tarea que siempre siempre habrá algo que complementar en cada tema para que ustedes interactúen para que ustedes leen algo más y bueno busquen esta información ya teníamos una más antes el hecho de que busquen algo sobre la gente teológica ahora aquí también van a hacerlo sobre la vigilancia sistemática de los centros de inseminación ¿qué significa esto? todo lo que entra a un centro de montas para que se le colecte el semen y se prepare de ellas pajuelas para diseminar tienen un protocolo rígido que cumplir desde una previa cuarentena hasta el momento en que ese animal es apto para preparar pajuelas por el tiempo que quiera y de tal manera entonces que van a tener que ir a buscar en el organismo hay muchos lugares en otros países pero hablemos del nuestro que va a variar de alguna manera con lo que exigen otros países respecto al caso presente entonces van a recurrir al CENASAC las exigencias que se piden en un centro de monta para que el toro sea un donante del semen y poder preparar pajuelas para para fertilizar a la inseguración artificial a otras vacas es rígido por lo tanto ahí le va a pedir unos requisitos sanitarios y le dirá pues contra qué enfermedad debe diagnosticarse que el toro previamente sea positivo algunas vacunas algunas pruebas se tienen que hacer no les quiero decir ninguna por lo tanto busquen el CENASAC y busquen un documento que está subido al internet que se llama REGENSA el REGENSA del 2019 nuevecito y ahí están todas las normas que se debe para todas las especies de animales la parte sanitaria completita y ahí va a encontrar unos requisitos para este caso un todo para la inseguración artificial qué requisitos sanitarios debe cumplir y eso lo suben aquí a este lugar para entender lo que se debe hacer con estos toros y evitar de este modo la diseminación de la enfermedad la otra forma a la par que se debe hacer para evitar la erradicación final son las implementar en una propiedad totalmente la monta natural o la monta dirigida como quiera a través de otro método de fertilización que es a través de la inseminación artificial el sacar los toros y la forma de fertilización sea solamente la inseminación artificial se había logrado fácilmente controlar evitar y erradicar la enfermedad de un plantel en un tiempo determinado pero bueno entonces esto es paulatino hay muchas propiedades que lo practican por la ventaja que tiene de todo tipo y hasta en este caso sanitario no es 100% practicada porque hay lugares donde todavía no hay condiciones de hacerlo por la distancia por la infraestructura que tiene por el manejo etcétera hay limitantes que deben resolver todavía los propietarios para poder ingresar a un programa de inseminación artificial permanente pero sería la mejor manera de controlar evitar y erradicar la enfermedad junto con la primera prueba que se está indicando hacia la vigilancia sistemática miren ustedes que se pueden hacer algunos trucos si se quiere llamar así yo puedo añadirle al proceso de preparación del semen un tiene un diluyente y una proporción en el tubito este de cierta cantidad de espermatozoides de ciertos miles y se puede preparar en ese momento en el laboratorio donde se elaboran las pajuelas una mezcla de penicilina y estreptomicina en el diluyente del esperma y entonces preparar de un toro que tenía campilobacter unas pajuelas con un diluyente cargado de antibióticos en cierta proporción y los estaría matando los campilobacter en este momento para introducirlo luego a las membranas y esté libre de campilobacter sería así me lo digo esto en un centro de monta no lo van a hacer porque el principal requisito es que esté libre de esta enfermedad otra forma de también ir controlando caminos hacia la erradicación es en estas propiedades donde no se puede hacer la inseminación artificial pues elaborar un buen programa de inmunización activa a través del uso de vacunas de biológicos y hay muchas propiedades en nuestro medio en las cuales de este modo se controla la enfermedad a través del programa de vacunación y esta otra parte es la tarea que deben ustedes señalar en todos los temas no se aburran porque así se aprende investigando uno por su cuenta así se aprende qué deben hacer en este programa de vacunación buscar información de qué vacunas hay contra la campilobacteriosis los laboratorios que lo ofertan las distribuidas en nuestro medio donde yo voy a ir a buscarlo ahí y además saber sus características si una vacuna hecha de campilobacteriosis vivos atenuados inactivados con qué inactivantes con qué ayudantes qué dosis qué vía qué plan de vacunación esos son los detalles de la vacuna esta y por si fuera poco estas vacunas están mezcladas con algunas otras en primeras reproductivas por ejemplo con diarrea viral bovina no todas pero hay laboratorios que la combinan la diarrea viral bovina la IVR más campilobacter o de repente más este querato conjuntivitis como se ha dicho o de repente más la bacterina leptospira hay para todo gusto y entonces ustedes busquen estas vacunas en el mercado local de qué laboratorio son qué combinaciones tienen y desarrollen en este caso solamente las características de la cepa de la vacuna de campilobacter y demás detalles de la misma ya veremos en su oportunidad las otras enfermedades que vienen mezcladas en sus características de la misma de cada una de ellas y la otra forma pareja que también se debiera haciendo es eliminándolo a los toros porque ya he cambiado mi plan de reproducción a través de la inseminación artificial artificial y entonces los toros no los necesito y si yo los tuviera enfermos y por los castro y se acabó el problema los engordo y se van para matar él y si debo comprar un toro utilizado como repasador en un programa de inseminación artificial para tener mejor cobertura de tener vacas preñadas entonces compran un toro de un plantel que sepan que no tiene y aunque digan que no tienen ustedes ese toro tienen que ponerlo en cuarentena hacer estas pruebas que se han dicho y si es negativo utilizarlo como repasador y si no puedo hacer inseminación artificial pues compro toros probados negativos y estos serán los que yo utilice como reproductores bueno es así entonces de temita bonito cortito también y así iremos escogiendo por las circunstancias temas fáciles ya tenemos uno de quino unos dos tres de govino voy a buscar luego de acerdos y así vamos a ir avanzando y finalmente nos vamos a tener que ir quedando con las enfermedades más complicadas pero ya vamos haciendo las cosas un poco comprensibles para que ustedes por su cuenta vayan tratando de complementar no es suficiente lo que se les da ni en la clase presencial menos en la virtual para que uno diga ya estoy yo un hacha para esta primera vez hay mucho por leer hoy mañana y siempre para que cada vez esté más actualizado sobre la situación sanitaria va a cambiar está cambiando pero hoy con el cambio climático las cosas no se ven como antes están apareciendo nuevas vacunas en el control nuevos antibióticos todo es dinámico por lo tanto ustedes tienen que estar siempre a la vanguardia de los conocimientos para estar mejor preparados muchísimas gracias gracias gracias